Es integrante de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza para hablar de la situación de las camas en las clínicas privadas de la provincia, pero también de la situación de los medicamentos en las personas de terapia. Juan, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, muchas gracias. Bueno, arranquemos por el tema, por supuesto vamos a estar hablando con Agus Feadino, que aquí está también con nosotros para la charla. Hola, arranquemos por, bueno, hablando de las camas, de la situación de las clínicas aquí en Mendoza. Bueno, las camas sigue siendo crítico. Hemos estado manejando en estos últimos días en el subsector privado un promedio entre 90 y 95% de utilización de las camas de terapia intensiva. En este momento estamos con un 93% de utilización, o sea que realmente es muy alto. Sí es cierto que en el último tiempo todas las entidades privadas han estado aumentando la capacidad porque al tener ocioso los quirófanos, porque no se están haciendo cirugías programadas, se han transformado muchos quirófanos en unidades de terapia intensiva, ¿no? Colocando las camas y el gobierno ha cedido en como dato respiradores para poder tener estas camas completas, ¿no? Por supuesto que sí sigue siendo problemático también el recurso humano. Ustedes saben que esto no es tan fácil de reemplazar como una cama. La terapia intensiva es una cama que es total, son los elementos médicos y sobre todo también los recursos humanos, ¿no? Claro, claro. Las cosas de la cama se pueden conseguir, pero hay que conseguir los profesionales que atiendan al paciente. Y eso es todo un tema. Exacto. No solo porque se están enfermando, sino porque escasean. Por ejemplo, el tema de los enfermeros se están solicitando por todos lados. Exactamente. Sí, habrán visto en las redes los otros días, la Universidad Nacional de Cuyo llamando. Y tenemos en este momento realmente una carencia por agotamiento y porque están enfermos o porque tienen algún nexo epidemiológico cercano y están aislados, pero tenemos una caída en este momento de aproximadamente el 20% del personal de terapia intensiva que está inactivo y esto hace también que, por supuesto, los que están en actividad tengan que trabajar mucho más, ¿no? Están trabajando en algunos casos 24 horas por 24, cuando en realidad sería 24 por 48, 24 por 72, ¿no? Qué es tremendo porque no logran recuperarse, que ya tienen que volver a trabajar. Realmente agotador. AUS. Bueno, doctor, quería preguntarle, ¿cuántas clínicas privadas hay actualmente en Mendoza? ¿Cuántas camas aportan? Y me parece importante preguntarle lo siguiente. Hay mucha gente que en estas últimas horas ha necesitado una cama de terapia intensiva y tiene una prepaga o una obra social o una cobertura médica, la que sea, y reclama estar, por ejemplo, en una clínica en particular. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes en ese sentido? Considerando que, por supuesto, e imagino, deberán entender que más allá de la prepaga o la obra social, probablemente haya otras prioridades, ¿no? Sí. Desde que comenzó la pandemia, esto se articuló entre el Ministerio de Salud de la provincia y el sector privado, el sector prácticamente podríamos hablar de uno solo, el privado y el público. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento al subsector público le hace falta una cama porque no tienen en sus hospitales capacidad para recibir un paciente, este va a ser derivado a una entidad privada. Y, en forma inversa también, si necesitamos en algún momento alguna cama en alguna clínica, lo haremos en otras clínicas y si no, irán también al sector público. O sea, está totalmente interrelacionado esto, se está trabajando en forma conjunta desde comienzos de la pandemia. Ustedes saben que hay un comité permanente que está trabajando, epidemiológico, que está trabajando, donde hay también representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Por eso tenemos dos médicos que están permanentemente en este comité trabajando y esto está articulado absolutamente. Así que, por supuesto, estamos en un momento crítico, estamos necesitando muchas camas, es dinámico dentro de este valor de 90-95 en el caso del subsector privado, es dinámico. Nosotros días estábamos en el 90, ahora estamos en el 93. Hoy el subsector público está en el 90 de utilización, o sea, estamos muy, muy alto, con alguna visibilidad de que aparentemente estamos estabilizando la cantidad de casos. Esto no se puede arriesgar nada porque no sabemos cuál es el comportamiento real de la pandemia, pero bueno, tenemos un nivel muy alto de un promedio de 600 casos, pero no ha seguido aumentando exponencialmente. Recuerden que nos asombramos cuando estábamos en aislamiento obligatorio por allá en el mes de marzo y teníamos 15 casos y estábamos todos preocupados y ya en el mes de julio estábamos con una cantidad de más de 1.000 enfermos, en agosto tuvimos 6.000 y ya al día de hoy llevamos más de 10.000. Sí, sí, que cuando empezaron a aparecer algunos casos, el día que tuvimos 6, dijimos, ¡ay, Dios mío! 6 casos, y de repente ahora estamos hablando de más de 600, es más, hemos tenido 700 y más. le preocupa que, diga. Sí, no, que estamos casi, podemos hablar de, el Cava tiene una población de más de 3 millones de personas y están en este momento con una, también con una meseta muy alta de 800 casos y nosotros con muchos menos habitantes estamos en un nivel de 600, o sea que realmente estamos con muchísimos casos, ¿no? Esto tenemos que tenerlo presente, es muy alta la cantidad de pacientes que tenemos enfermos por día. Y le preocupa que desde Epidemiología recién escuchábamos a Vera Bello hablar, que digan que el pico va a llegar finales de octubre, principios de noviembre, cuando venimos hablando de este pico bendito desde marzo, que empezó todo acá. Sí, decíamos que probablemente en mayo, probablemente en junio, probablemente en la tarde. Sí, vamos pasando los meses y siguen adelantando como la zanahoria, ¿no? Exactamente, por eso yo creo que tenemos que ser muy conscientes y sobre todo tratar de concientizar sobre todo a la juventud, ¿no? Ayer me preguntaban en un medio que si se podía, si le podía decir a los gobernantes que volviéramos para atrás. Creo que siempre existe esa posibilidad, pero también es cierto que la gente llevaba mucho cansancio de estar en sus casas y tiene necesidad de salir un poco, ¿no? Pero bueno, hoy no tenemos el aislamiento obligatorio, tenemos el aislamiento voluntario, entonces lo que sí tenemos que tener es el distanciamiento obligatorio, tenemos que estar a más de dos metros y tenemos que hacer el uso de barbijo. El barbijo no me protege a mí, protege al otro, entonces es solidario con el otro. Entonces, esto tenemos que tener mucho, mucho cuidado y yo lo que sí le diría a las autoridades provinciales es que incrementen los controles. Creo que pedirle a la gente hoy que se encierre en la casa me parece tremendamente difícil, no sé si es fácil para un gobernante tomar estas determinaciones, ¿no? No, no. Probablemente si la cosa se pone más crítica tendrán que hacerlo, pero creo que lo que sí se puede hacer es aumentar los controles de la gente y pedirles que por favor puse en el barbijo que hagan el distanciamiento, si están en una mesa traten de las mesas, de no estar circulando cerca de las mesas. Sobre todo, a mí me pone mal cuando veo la calle Aristides de Villanueva en los días viernes y sábado que es tremenda la cantidad de gente que está en estos restaurantes y bueno. Por supuesto también están otros factores económicos que es muy importante que también la gente necesita. Es que ese es el tema, doctor, porque llevamos seis meses, el tema de la salud mental pesa mucho y ni hablar de la situación económica que bueno, hemos visto cómo están cerrando muchas empresas, muchos locales, hay gente que no le queda otra que salir a trabajar porque gana el mango del día, es realmente complicado entonces la decisión del gobierno es muy difícil porque si dice volvemos a fase uno pero la gente no responde tampoco estaría bueno que eso suceda. Ahora, nosotros desde nuestro lugar intentamos llevar conciencia de esto está pasando, tenemos en el sector de clínicas privadas el 93% hoy de camas ocupadas. 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 Sí, hay que llevar conciencia y eso es lo que intentamos hacer todos los días. ¿Qué pasa con tema oxígeno de las camas de terapia y tema medicamentos de las personas que están en esas camas? Claro, el paciente que tiene que usar la cama útil, tiene que usar el respirador, hay que sedarlo y no sabemos por qué razón necesita mucha sedación el paciente con COVID, con problemas pulmonares y entonces estamos consumiendo una enorme cantidad que son medicamentos que normalmente están en la plaza y no ha habido nunca problemas, pero bueno, en este momento con tanto consumo realmente estamos con dificultad para obtenerlo. Es más, hace unos días el sector público, el departamento de farmacia tuvo que prestarle a una de las entidades privadas medicamentos porque se habían quedado, no conseguían en el medio, ¿no? Pero bueno, esto ya está en conocimiento del ministerio y obviamente es el ministerio el que va a resolver el problema seguramente de forma urgente conectándose a nivel nacional supongo para poder resolver este problema, ¿no? Pero la verdad es que hay un problema que es crítico porque es una cosa nueva, no habíamos pensado nunca que íbamos a tener esta falta de sedante, como también el tema de oxígeno, ¿no? No tenemos problemas en todas las clínicas en las cuales están los oxígenos central, no hay problema, pero el problema es que no hay tubos y la mayoría, ustedes saben que alrededor del 68% de los pacientes tienen unos síntomas leves y pueden quedarse en sus casas o en algún hotel. De los pacientes que están son aproximadamente el 11% que están internados en camas comunes en las instituciones, el 90% de ellos en algún momento necesitan oxígeno con una bigotera y necesitan entonces un tubo de oxígeno. Hoy hay falencia, no hay en nuestro medio, ya se han agotado la cantidad de tubos de oxígeno, es más, hay dos empresas en Mendoza que nos proveen de oxígeno y estas dos empresas en algún momento tienen que hasta dos veces en el día nos traen tubos a las instituciones, o sea, tienen que recargar los tubos dos veces. ¿Que duran cuánto esos tubos? ¿Cuánto duran? Sí. Y algunos no te llegan a durar el día, entonces tenés que estar renovándolos en el mismo día. Por eso es que, bueno, y la gran cantidad de pacientes que tenemos internados, entonces esto significa un mayor consumo y bueno, también el gobierno está en conocimiento de esto, supongo que rápidamente tendremos las soluciones, pero es otro elemento que también a tener en cuenta, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos. Creo que hoy los elementos, además de todo lo que sabemos del incremento del número de pacientes, es el tema crítico del personal, de enfermería, de terapistas, de kinesioterapistas para terapia intensiva, esto que se nos agrega ahora que es el oxígeno, que son los medicamentos sedantes, y el otro tema también es que hay una demanda tremenda para ser hisopados, probablemente tendremos que cambiar la actitud y a lo mejor ya considerar todos los nexos epidemiológicos, decirle que está con su esposo que está con COVID positivo, si tiene uno o dos síntomas directamente ni siquiera hacer el hisopado, considerar lo que es posible. ¿Pero eso no está? ¿No es el nexo clínico? Sí, está, está, está. Por eso ustedes verán en las estadísticas que vienen algunos directamente con el resultado del hisopado y otros que se llevan con nexo epidemiológico, pero creo que tenemos que hacerlo más, porque hoy en todas las instituciones, es, por ejemplo, doy un dato, en la clínica de Cuyo nosotros hacemos 40 hisopados diarios, pero la demanda en guardia hoy está rebasando la cantidad, o sea que al día siguiente en vez de 40 tendríamos que estar a 160 o 70 y no tenemos capacidad para hacer eso, o sea, ¿pero por falta de hisopos o por falta de profesional que haga los hisopados? No, no, falta de hisopos no hay, la cantidad, la cantidad que tenemos que hacer son tan grandes que entonces ya nos damos abasto para poder hacerlo, para poder responder. Tenemos que ir cerrando, Agus, la última de tu parte. Sí, la última de mi parte tiene que ver con la situación de la clínica Santa María, yo sé usted doctor, nuclea las distintas clínicas privadas de la provincia, ¿cuánto les preocupa esta situación si se puede hacer algo en ese sentido, sobre todo considerando las graves denuncias que hemos conocido últimamente y en este contexto de pandemia? Bueno, sí, creo que tenemos todo que considerar que es un hecho lamentable, sobre todo para la familia que le dijeron que su pariente había fallecido y realmente no había ocurrido esto, es lamentable, pero creo, ustedes deberían estar en una institución en este momento, los problemas que tenemos, por ejemplo, les doy un dato, si uno necesita hacer una tomografía computada por un paciente COVID, hay que, obviamente, tomar todos los recaudos, hay que ponerse el kit de protección para poder atender al paciente, se hace la tomografía, hay que llamar a la gente de limpieza para que esterilice la sala, la sala, y no estás dependiendo absolutamente de tus propios elementos, sino que estás dependiendo del servicio de limpieza, estás sirviendo del enfermero que traslade al paciente. Pero, Juan Carlos, acá la denuncia es aún más grave porque hablamos de personas que necesitaban medicamentos, como, no sé, una persona cardíaca, que la familia le lleva el medicamento y nunca se los dieron, después le devolveron todos los medicamentos a la familia, o en el caso de las personas que fallecieron, estuvieron más de 10 días tirados los cuerpos ahí en una habitación de la clínica, o sea, realmente grave, ustedes estaban en conocimiento de estas denuncias, ¿qué van a hacer al respecto? Yo estoy al tanto de lo que pasó con la persona esta que en realidad no había fallecido, y que es un hecho, como digo, lamentable, pero que me parece que en el contexto que estamos viviendo que esto puede pasar, puede pasar y obviamente no hay una motivación creo que no hay una impericia por parte de la gente, sino que esto puede pasar en el caos que estamos viviendo hoy en las instituciones, en todas las instituciones empezamos a disponer un pequeño sector para pacientes COVID, hoy las instituciones son prácticamente todas COVID y quedan un resto de lugares para pacientes normales, o sea, nos ha ido superando la cantidad de casos. Perdón, ¿es normal? O sea, ¿puede pasar que una persona pierda peso, se llene de escaras, esté mugrienta y llena de piojos? ¿Puede pasar en este momento de pandemia? No, no, no tiene que pasar, no tiene que pasar. No, 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 no te sé responder. Sobre todo, doctor, cuando estamos hablando de una clínica en particular, todas las clínicas están estresadas, usted ha mencionado varias en esta entrevista y de ninguna nos han llegado esta cantidad de denuncias, porque encima siguen surgiendo las denuncias, cada vez que comentamos un caso al aire se comunican con nosotros y nos dicen de algún otro caso parecido, con lo cual estaría bueno a ver si controlan un poquito esa situación de la clínica Santa María. Porque además nos preguntábamos esto, Abuse, esta semana, disculpa que te interrumpa, nos preguntábamos esto, ¿quién controlaba la clínica Santa María? ¿Eso depende de ustedes, de la asociación, Juan Carlos, o del Ministerio de Salud? No, claro, esto es responsabilidad del Ministerio, hacer los controles, nosotros como institución no, pero yo no sé hasta dónde es totalmente cierto todo lo que se dice, sí conozco perfectamente el caso que tuvo mucha divulgación mediática, que fue este caso de esta paciente que en realidad no había fallecido, los otros casos que se están hablando en este momento, la verdad, los desconozco, no podría opinar al respecto. Juan Carlos, muchas gracias por este contacto. No, al contrario, un gusto. Ojalá que pase pronto. Adiós. Hasta luego. Gracias, Saúl. Gracias. Gracias. Adiós.